En esta primera etapa de virtualidad asincrónica, trabajamos con los niños el valor del amor. En esta primera etapa de virtualidad asincrónica, trabajamos con los niños el valor del amor. En los ojos, en los brazos, en los besos, en los corazoncitos. En esta primera etapa de virtualidad asincrónica, trabajamos con los niños el valor del amor. En esta primera etapa de virtualidad asincrónica, trabajamos con los niños el valor del amor. En esta primera etapa de virtualidad asincrónica, trabajamos con los niños el valor del amor. En esta primera etapa de virtualidad asincrónica, trabajamos con los niños el valor del amor. Amo a mi mamá también y a mi hermanita que se llama Olivia y a mí. Amo a toda mi familia. ¿Y a quién más? Y a tu hermana también. Yo amo la vida. Te amo lleno. Gracias por ver el video.